Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, contra el día y mi notito. Yo, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminaciento, como perdonando al viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempos. Yo, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo, soy tu sangre, mi viejo, yo, soy tu sangre.